En el departamento de Cuscatlán encontramos el municipio de Santa Cruz Michapa, que se encuentra a 30 minutos de San Salvador. Su nombre, traducido del náhuatl al español, quiere decir, Río de los Peces. Sus fiestas patronales son celebradas en el mes de mayo en honor a su patrona, la Santa Cruz. En el municipio encontramos esta pequeña plaza, donde destaca una enorme cruz de color verde, rodeada de bellos murales. Ahora conozcamos el arte que rodea a este encantador municipio. Y es que aquí encontramos la elaboración de sillas y estructuras. Son muchos talleres que se encargan de la elaboración de ellas, así que conozcamos un poco el paso a paso. Todo inicia creando las estructuras. Acá vemos cómo se corta el hierro. Se realizan los dobleces y se unen las piezas. Luego, estas se pintan para finalmente pasar a la parte del encordelado. Este es un paso muy importante, ya que es acá donde la agilidad de quien encordela determina la elaboración de una buena silla. Si usted desea adquirir estos bellos productos, puede comunicarse directamente con los artesanos llamando a los números en pantalla, donde puede cotizar y personalizar a su gusto. Estamos ubicados sobre el kilómetro 28 de la carretera Panamericana, que conduce a San Salvador. La hora de entrada es a las 7, está abierto desde las 7. Ya a la hora de cerrar, cerramos de las 6 y media a las 7. Nos encuentran en Facebook como Sillas y Estructuras. Nos dedicamos a hacer diseños modernos, clásicos, de todo. Yo invito a todos a que vengan a conocer algo nuevo, sillas modernas, cómodas. Y espero que les guste a todos. A las afueras del municipio encontramos un sitio donde se elaboran macetas y decoraciones de cemento, si usted está buscando embellecer su casa o jardín. Una gran parte de las macetas son con figuras de animalitos. Y es aquí mismo donde se encargan de darles el toque, pintando cada pieza con bellos colores. Y sobre la carretera Panamericana, en jurisdicción siempre de Santa Cruz Michapa, se puede deleitar del tradicional jugo de caña. Si usted desea refrescarse con algo dulce, puede estacionarse y disfrutar de esta bebida, la cual es exprimida con la ayuda de un pequeño trapiche. Estos lugares permanecen abiertos todos los días, a partir de las 8.30 de la mañana. Así que le invitamos a conocer nuestros bellos pueblos que guardan tradiciones y cuentan con gente amable y emprendedora. Sin duda, Santa Cruz Michapa no sorprende. Para este es El Salvador, Brenda Granados.